Arrancamos, chicos. Esto es lo que nos hemos cogido. Y esto es lo que sucede cuando... Empezamos a hablar de India, de comida, de picante. Me hacen señoras como esta que habla 8 idiomas. 8 lenguas diferentes de aquí de India. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Baberi. 8 lenguas habla la señora de aquí de India. Y inglés, aparte inglés también. Cuando se cambia la vibra empieza toda vibra alrededor, guay, bonito. ¿Cómo estás aprendiendo mis amigos? No, no. ¿Tienes amigos? Son familia. Ah, son familia. Todos los que están en el tren se han repartido. ¿Tienes amigos? Sí, vivo en México. Mira la pausita y vamos viendo. Mira, esto sigue bonito. Estas son unas vistas preciosas. ¡Libia! A ver si vemos cosas más guays. Por este ladito que el otro ya lo hemos visto. Tiene el mismo recorrido que se puede hacer en el tren. Se puede hacer también andando. El acceso ha sido gratuito, solo que luego pues el tren pues sí lo tenemos que pagar. Vamos para el otro lado. Por este lado pues estaremos lo que es la ciudad abajo. Es más bonito por el otro lado eh chicos. Tiene figuritas. Esculturas con las futuras vías. Aquí es lo que pasa con las familias de la doctora. ¿Los van a ir? 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo y mi esposa, vamos a ir a la noche. Y hice mi medicina en México. Sí, pero esta gente se ha hecho súper amigos eh. Mi esposa tiene en el microbeal. Son trotamundos. Es bueno ver a la familia de la doctora aquí. Yo vivo en Alcá. Muchos caminitos que se juntan con el parque. Y aquí en esta curvita llegamos a la ciudad. Me voy a cambiar de lado. Para grabaros la ciudad desde aquí arriba. Supongo que eso es el templo. Sí, sí, sí. ¿No? Es una de las tropezas de el parque? Esto es la ciudad principal. La verdad es que es brutal. Es enorme. Sí, es un templo que te va a ir. Sí, es un templo que te va a ir. ¿Cual es el templo que te va a hacer? Tengo que ver, ¿qué es el templo que te va a ir? Sí, es un templo que te va a ir. Es un templo que te va a ir. Sí, es un templo que te va a ir. ¿Temple? Mira mi gran ciudad La verdad es que es enorme, eh? 5 millones y medio de habitantes ¡Belutai! Bueno y creo que ya llegamos a la estación, tampoco ha sido para tanto, creo que podríamos haberlo de un paseo Pero bueno, nos agradece Mira, hemos hecho amigos e intercambiado conocimiento Siempre, siempre hay un beneficio en todo